Tenemos nuevas funciones del show Liniel, en la descripción van a poder encontrar las entradas de las nuevas fechas para Buenos Aires, Córdoba y Mendoza en Argentina, Santiago y Mostazal en Chile, Lima en Perú y Montevideo en Uruguay. Nos vemos pronto y que siga el caos. Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estéis? Estamos en un nuevo vídeo y estamos en una nueva reacción en Avatar World de miedo a una historia de Evelyn. Así que antes que nada chicos, os voy a poner un reto, ¿vale? Si queréis que yo haga el reto del espejo, este vídeo tiene que llegar a los 10.000 likes. Así que si estás viendo este vídeo, deja tu like, suscríbete y chicos, vamos a ver la historia de Evelyn. Ok chicos, ya estamos aquí en esta nueva película de Evelyn y vamos a ver qué onda. Ay, estoy súper, súper contenta. Hoy viene Magdalena a pasar la noche en casa. Hacía muchísimo que no teníamos una pijamada y me encanta tener pijamadas con ella en casa porque es súper divertido. Nos la pasamos mirando un montón de películas, hablando un montón, viendo series también a veces. Ok chicos, yo sé que esta película es de miedo, pero empieza como muy normal, ¿sabes? Recordad que podéis ir al canal de Evelyn, ¿vale chicos? para verla completa sin cortes porque esta es mi reacción. Ay, la última vez me acuerdo que nos pusimos a ver una serie y estuvimos como 5 horas de corrido. Pero me encanta porque hace muchísimo que no nos veíamos de noche. Así que estoy esperando que venga con mucha, mucha impaciencia. Ok. Un rato más tarde. ¡Holi! Llegué y traje la comida. Hola Mandarina, ¿cómo estás? No hacía falta que trajeras la comida, pero muchísimas gracias. Mandarina ha traído pizza. Mandarina sabe lo que se hace, ¿sabes? Onda, yo soy Team Mandarina completamente. Vamos a haber pedido cuando estábamos acá, pero ¿qué es lo que trajiste? No sé si se nota justamente por la caja, pero traje pizza. Porque es que estaba de camino. Cuando venía pasé por la pizzería y dije, tengo que traerlo. Y además con el jugo de uva ese que la otra vez probaste y te encantó. No me lo creo. Muchísimas gracias, en serio. Chicos, ¿a vosotros os gusta el jugo de uva? Yo creo que soy más Team Coca-Cola, la verdad. Pero el jugo de uva, bueno, prefiero Team Coca-Cola. Tengo muchísimas cosas de las que contarte, ¿eh? Porque, bueno, hace poco nos vimos, ¿no? Hace como menos de una semana. Pero hace mil que no nos juntábamos acá a pasar la noche o en tu casa. Así que tenemos muchas cosas que hablar y muchas cosas que hacer. Sí, y yo tengo un par de planes, ¿eh? De actividades que podamos hacer, un par de sugerencias de cosas que podemos ver y cosas así. Buenísimo. Bueno, por ahora es una pijamada normal. Sí, vamos. Qué buena que está esta pizza. La verdad es que puedo decir que son las mejores de este barrio, ¿eh? La verdad, las amo. Sí, ¿viste? Están buenísimas. Y además, mi juguito de mandarina está genial. Juguito de mandarina, chico. Onda, mira que había juguitos, pero ha sido juguito de mandarina. ¿En serio te compraste un jugo de mandarina? Sí, tenía un jugo de mandarina. ¿Por qué no lo voy a pedir? Que además, de verdad, está súper rico. Sí, te creo que está rico, pero esta pizza está mejor. Y mi jugo de uva también. Pero bueno, ahora vayamos a lo importante. ¿Qué es lo que vamos a hacer después? Aquí es cuando empieza el coso del miedo. Onda, chicos, estoy deseando que empiece el miedo. ¿Qué tenés ganas de hacer? Porque yo tengo un par de ideas, pero me dijiste que vos también. Así que quiero escuchar las tuyas primero. Sí, estoy a full con videos de terror. De verdad. O sea, me volví súper fan. Chicos, yo también. El Chocoblo reacciona. De terror. Pero si vos no mirabas videos de terror antes. Ahora sí. No, por eso. O sea, me empecé a ser súper fan ahora. Y hay un canal que me encanta. Y que subió un video de terror que todavía no llega a ver. No, no siempre subió videos de terror. Sube más videos como hacía en la vida real. Pero subió este que dije, lo tengo que ver. Bueno, si querés podemos ir arriba ahora cuando terminemos de comer y mirarlo. ¿Qué te parece? Sí, me encanta la idea. Unos minutos más tarde. Ok. Bueno, ¿estás lista para ver el video? Chicos, pueden ser yo en el canal de reacciones, ¿eh? Que es tipo... Ok, vamos a ver qué video de miedo veo. Sí, pero antes decime de qué se trata. Porque solo me dijiste, quiero ver con vos un video de terror. Y nada más. Es verdad. Ah, es verdad. Bueno, va de mirarse al espejo durante más de 10 minutos. Porque en teoría, si te miras mucho tiempo al espejo, pasan cosas. Entonces, de eso trata. Suena interesante. Bueno, si querés, dale a reproducir. Dale. Vamos a mirarlo. Hoy vamos a mirarnos al espejo fijamente durante... Chicos, paren, 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 paren. Me encanta. Onda, se ha hecho promoción a Lina Vlogs en el video. Onda, 10 de 10. En más de 10 minutos. Empezó el tiempo y al principio no pasaba nada. Y siguió así hasta como los 4 minutos. 10 de 10 por esto, ¿eh? Y ahí me empezó a temblar la barbilla. Ahora, al ratito nada más, abro bien grande los ojos. ¿Y por qué abro tan grande los ojos? Chicos, para que no lo sepa, esto está en Lina Vlogs. Podéis ir a verlo. Que en ese momento me estaba mirando y no veía mis ojos tal cual son. Veía dos agujeros negros. Mandarina, pará. ¿De verdad puede pasar eso por mirarte en el espejo? La verdad es que no lo sé. Chicos, yo esto nunca lo he hecho. Quiero que dejéis like si queréis que lo haga. Me daría mucho cague porque me daría mucho miedo, pero no lo puedo hacer. Porque nunca lo intenté. Y tampoco lo pienso intentar ahora. ¿En serio, no? Pero si vimos este video, estaría bueno probarlo a ver si es verdad o no lo que ella dice. Ah, no, 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 no. Yo no me voy a meter a hacer eso porque después si no me voy a asustar. ¿Pero no que te gustaban las cosas de terror? Claro, me gusta verlas, pero no quiero probarlo por las dudas de que de verdad pase algo. Ay, está bien. Pero justo cuando esto se ponía divertido y podíamos probarlo, ¿en serio? Bueno, no le copa. Pero tengo una idea. Terminemos el video y después vamos a ver una película o algo así. O incluso podemos jugar a algo. ¿Tenés algún juego de mesa que podamos jugar? Sí, supongo que tendré algo. Bueno, está bien. Es que yo quería probarlo. Ah, mirá, lo van a... Yo supongo que por el título del video lo va a probar. No sé si con mandarina o sin mandarino. Bueno, si querés probarlo otro día, pero ahora no. Bueno, está bien. Terminemos de verlo y vamos a buscar algo para hacer. Muchas horas más tarde. Evo, la verdad es que estaba muy bueno ese programa que estábamos viendo, ¿eh? Fue buena idea verlo. Sí, ¿viste? Yo sabía que iba a ser buena idea. Lo tenía ahí apuntado para verlo con vos hace un montón. Pero ahora que terminó, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a dormir o seguimos? Mirá, yo diría de irnos a dormir, pero porque son como las 3 y media de la mañana. Y si no, mañana no me levantaré. Uy, chico, es la hora del cuco, ¿eh? Bueno, me parece bien, pero me debes hacer lo del espejo, ¿eh? De verdad quiero hacerlo de mirarnos 10 minutos. No, en serio, yo no tengo ganas de hacerlo. Si querés, hacerlo vos otro día, pero yo no lo voy a hacer. Bueno, está bien. Mandarina caona, ¿eh? Mandarina caona, chicos. Escúchame, yo me voy a mi habitación, quédate en esta. Pero, ¿tu habitación no es esta? No, hace poco cambié. Ahora estoy durmiendo en la de arriba, así que esta se convirtió en la habitación de invitados. Ah, buenísimo, genial. Entonces duermo acá. Va a ser el ritual ahora, ¿verdad? Dale, cualquier cosa, vení a verme a la habitación y decíme si necesitas algo. Y si no, quedo más bien, nos vemos mañana. De verdad me quedé con muchísimas ganas de intentarlo del espejo. Y si lo hago ahora, total, Mandarina está durmiendo. Entonces puedo quedarme yo mirándome. Chicos, a mí estas cosas me darían mucho miedo. Onda, ¿de verdad? Sí. Venga, si este video llega a 15.000 likes, me lo planteo. El espejo son 10 minutos y después de esto me voy a dormir. Creo que sí que lo voy a hacer. Así que bueno, empezaré a mirarme al espejo a ver qué es lo que pasa. Cinco minutos más tarde. Bueno, ya pasó un ratito y todavía no está pasando nada. Yo veo todo como siempre. ¿Funcionará esto? ¿Estaré haciendo las cosas mal? Capaz soy yo que no lo estoy haciendo bien. La verdad que no lo sé. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, ay, no, querido. Chicos, es el Lina X. Ay, no, 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 no. Este reto no me gusta, este reto no me gusta. Pero se movió. Tenían que pasar 10 minutos. Tenían que pasar 10 minutos. Se movió. Dejo de hacerlo. Ok, sí, sí. Se movió. Vamos a dejar de hacerlo. Ok, esto no está bien. No tendría que haber pasado. Pero 10 minutos. No tendría que haber hecho lo que acabo de ver. Me acaba de dar mucho miedo. Bueno, no pasa nada. Estate tranquila. Me siento estafado. Que estaba aburrido. Me siento estafado. Los 10 minutos no lo ha hecho. Y nada más. Ok, no pasa nada. Voy a hacer como que esto no pasó. Ajá. Mejor, creo que mejor me voy a dormir. Siento que va a estar muy difícil dormir hoy. Pero lo tengo que intentar. Porque lo que vi en el espejo no es real. Es algo que se inventó mi cerebro y ya está. La realidad es esta. La realidad está fuera del espejo. Y fuera del espejo... ¿Lo está? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, chicos, lo está haciendo... El efecto ese me ha gustado. No, 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 no. ¿Desapareció? ¿Desapareció? No puedo creer. ¿Qué está pasando? Ok. ¿Esto? ¿Esto sigue siendo que yo me lo estoy inventando o es real? No sé diferenciar si es real o no. ¿Qué hago? Ok. Y si me lo estoy inventando todavía ahora... ...ahora, simplemente lo veo... ¿Cómo porque usted me asustaría? No sé. Pero de cualquier manera no me puedo quedar acá. Voy a ir... Voy a ir a despertar a Mandarina. Sí, tengo que ir a despertar a Mandarina y decirle lo que está pasando. Porque la verdad es que antes empezó como un juego en el espejo y solo eso. Pero ahora no. Ahora se está convirtiendo en algo más. Yo me imagino a Mandarina, tipo, durmiendo, todas las tranques, de repente levantándose y diciendo... ¿Pero para qué haces esto, onda? ¿Para qué lo haces? Si sabíamos cómo iba a terminar. Así que voy a... ¡Ah! Ahí está otra vez. Ay, no, 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 no. Me encanta, me encanta porque está Lina Exe. Ok. Voy a bajar, voy a bajar. Mandarina. Mandarina. Mandarina, despertate. Necesito tu ayuda. Mandarina. Mandarina está a tu pancha. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué me despertás? Mandarina, creo que no debí haber hecho algo. Hice el reto del espejo. ¿Cómo que hiciste el reto del espejo? ¿Por qué hiciste eso? Porque quería ver, me dio curiosidad y quería ver qué era lo que pasaba y no tuve que haberlo hecho. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? No entiendo nada. Me acabo de despertar. Explícate un poco más. Es que hice el reto del espejo y al principio no pasaba nada. ¿Entendés? O sea, era yo mirándome en el espejo y era todo aburrido y me empecé a aburrir. Y de repente, en el espejo, vi a alguien más. ¿A quién viste? Vi a Lina Exe. Bueno, pero capaz es parte de eso, ¿no? De que puede... Claro, capaz realmente Lina Exe no está ahí. Onda, no es Lina Exe per se. Capaz es como que se lo está imaginando ella. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Capaz es difícil de explicar. Pasar que veas a otra persona. Claro. Algo así decían en el video. Eso, exactamente. ¿Viste? Como que podías verte a vos diferente la cara o a otras personas. No, 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 créeme, no es lo mismo. Porque es que después me asusté, obviamente, frené el reto y dije, bueno, no importa, me voy a dormir, está todo bien y de repente apareció en la habitación. ¿Cómo que apareció en la habitación? ¿A qué te referís con que apareció en la habitación? ¿Lina Exe está en la habitación? No lo sé, es como que aparece y desaparece, es muy raro y estoy muy asustada y no sé qué hacer y no quiero ir ahí sola porque además le tengo... Chicos, chicos, ¿Lina Exe tomará la vida de Evelyn esta vez? Tengo mucho miedo a esta situación. Ok, hagamos una cosa, vamos arriba, vamos a ver si es así o si es que simplemente estás muy asustada, ¿te parece? Que no estoy muy asustada, créeme. A ver, asustada está porque se le nota asustada, onda, puede que sea verdad lo que ve y todo eso, pero asustada, asustada lo está. A ver, ¿dónde fue que la viste? Explícame porque la verdad no entiendo nada. Estaba justo donde estás vos ahora, te lo prometo, o sea, estaba parada ahí con una sonrisa malévola, me dio muchísimo, muchísimo miedo, me miraba, me sonreía, pero es que además aparecía y desaparecía y no es el único lugar donde me la crucé. Y entonces, ¿dónde más? Vení, por acá, en la otra parte de mi habitación, cerca de la cama, ahí estaba. ¿Y qué hizo esa vez? Lo mismo que antes, o sea, estaba quieta, mirándome, sonriendo. Pero es muy raro que se haya quedado ahí simplemente quieta, ¿no? Sí, pero no lo sé, te juro que estaba por acá. ¿Por qué no le hizo nada? Acá. ¿Acá donde estamos ahora nosotras? Sí, exactamente acá. Pero ahora no hay nadie. Lina, en serio, ¿estamos nosotras solas? Mandarina está el tipo, Lina, ¿no estás un poquito cucú? ¿No estás un poquito cucú? ¿No me crees lo que te estoy diciendo? No, no es que no te crea, pero es que no hay nadie. Sí, ya sé, pero... Chicos, ahí está. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estaba ahí, estaba atrás, te lo juro. Estaba atrás tuyo. Mandarina está empezando a pensar que es una broma seguro. Pero ahí no hay nadie. Te juro que estaba ahí, en serio. Pues no estaba. No te estoy mintiendo. Estaba ahí hace dos segundos. Apareció y desapareció súper rápido. Ok, está bien, pero... ¡Ahí la he visto, la he visto! ¡Ahí la vi! ¡Ahí tengo miedo! Tengo miedo, ¿por qué es este cerrito del espejo? ¿Qué es eso? No sé qué es, no sé qué es y no sé qué hacer. Tengo miedo, aparece, desaparece, no se me acerca, no hace nada. Pero igualmente quiero dejar de verla acá. No sé qué hacer. No sé, pero vamos a tener que encontrar una forma de hacer que desaparezca. ¿Y cómo? ¿Y si rompo el espejo? ¿Romper el espejo? ¿Por qué romperías el espejo? No sé, es lo único que se me ocurre. Porque capaz si rompo el espejo, no sé, deja de aparecer. No sé. ¡Raro! No es mala idea ahora que me lo... A ver, pero si rompe el espejo son siete años de mala suerte. Yo no sé qué preferiría. Yo capaz... Yo no sé si rompería el espejo, chicos. Es que son siete años de mala suerte romper un espejo. Sí sé, pero ¿con qué romperías el espejo? No sé. Con una piedra. Voy a ir a buscar algo. Ahora vuelvo. Sí, claro. Y me vas a dejar acá sola. Vamos juntas. ¿Nos seguirá este piso también? No lo sé, pero cuando fui a despertarte, no la vi. Estábamos en el segundo piso y no fue hasta ahí. O sea que capaz solo está en el piso de mi habitación. Claro, porque capaz como que esa magia solo llega hasta arriba. Entonces la solución es no volver nunca más a ese piso. Claro, cerrarlo. Y voy a quedarme con Lina X en mi casa solo porque no puedo subir al tercer piso para... No, 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 no. A ver, no sería mala idea. Tengo que arreglar esto. Lo que pasa es que no sé con qué romper el espejo. ¿Con el piano? ¿Cómo voy a tirarle un piano al espejo? No. ¿Tirar una piedra? No, 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 no. ¡Una piedra! El banquito al piano. No, tiene que ser otra cosa, algo que puedas llevar y que puedas usar. ¿Una piedra, chico? Tengo miedo. Ok, voy a buscar algo. No sé, ¿una piedra? ¿Venís conmigo o te quedás acá? ¿Una piedra? En este piso no me da tanto miedo quedarme, pero igual. Vamos juntas. Chicos, ¿una piedra? Dime, creo que esto puede funcionar. Mira, con esto puedo romperlo sin ningún problema. ¡Un sartenazo! ¿En serio vas a usar una sartén? ¿En serio le va a dar un sartenazo al espejo? ¿De verdad? Onda, el banquito del piano me parecía mejor idea, ¿eh? Y bueno, ¿qué se te ocurre a vos? Es lo primero que acabo de encontrar que digo, es lo suficientemente fuerte como para romper el espejo, pero a la vez no es pesado para mí. Bueno, a ver, funcionar podría funcionar, pero... Es verdad. ¿Por qué no vamos si lo hacemos ahora? Digo, para terminar de una vez por todas con esto. Sí, pero es que tengo miedo. Tengo miedo y acá no está apareciendo Lina Exe. O sea que esto sí que es lugar seguro. No tengo ganas de ir a un lugar que no es seguro, pero también tengo que hacerlo. Bueno, Mandarina, vení. Vamos. Lo hacemos juntas esto, ¿verdad? Y sí, yo te dije que no era buena idea hacer el reto del espejo, pero obviamente te voy a acompañar. Así que vamos. Chicos, pero si rompe el espejo... Se termina la maldición, supongo, ¿no? O al menos eso quiero creer. Bueno, ahora esto no tiene por qué ser muy difícil, ¿ok? Corre, rompe el espejo y ya está. Nos vamos de acá. Sí, es lo que voy a hacer. Voy a ir rápido. ¡Ay, no, 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 no voy! ¡Está ahí, está ahí, está ahí! No lo puedo creer. ¿Y ahora? No lo puedo creer, ahí se fue. Pero, pero ¿y ahora qué hacemos? Seguir con el plan, Mandarina, tenemos que ir. Tengo muchísimo miedo. Hagamos una cosa. Vos avanza, yo te sigo bien de cerca, pero vamos lo más rápido posible. Ok, sí, voy. Ya llegué. Ahora sí, rompelo. ¡Ahí, dale un sartenazo! ¡Así, lo voy a romper! ¡Pumba! Mandarina, Mandarina, está atrás tuyo, está atrás tuyo. ¿Qué? 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 ¿Dónde? Pero dale rápido, chico, me está poniendo nervioso. ¿Qué pasó? ¿Por qué no le da el sartenazo ya? Sí, desapareció. Onda, ¿por qué no le da el sartenazo ya? Más que vale que no haya sido una broma, ¿eh? No, te juro que apareció de verdad. En serio. Bueno, ¿qué estás esperando? ¡Le va el sartenazo, no! ¡Dale, que quiero que esté aquí! ¡Dale, fuerte! Sí, sí, voy. Lo voy a romper. Ok. Ok, dale. ¡Ah! Listo. ¿Está roto? ¿Está roto? Pero bastante poco roto, ¿eh? Parece que sí. ¿Eso significa que la maldición terminó? ¿Ha terminado realmente? Supongo. No, no sé. ¿Ha terminado? Bueno, Lina X no está apareciendo, así que parece que sí. Bueno, ok. Sí, conoce, ¿eh? Qué bueno que terminó. Yo me voy a dormir, ¿sabés por qué? Yo creo que no terminó. Pero creo que me voy a ir a dormir a mi casa, porque ahora le tengo un poquito de miedo. ¡Mandarina cagona! Yo también a dormir a tu casa. No. No me siento segura esta noche acá, aunque ya lo hayamos terminado esto y se haya derrotado al espejo. Sí, sí, está bien. Vamos a casa, vení. Chicos, y así termina. Onda, mandarina, mandarina y Evelina cagonas. Onda, si haces el reto, tienes que aguantarlo. Pero bueno, chicos, os digo, ahora sí que hasta aquí vamos a llegar. Que como siempre, si os ha gustado, no olviden dejar vuestro like, suscribiros y nos vemos en un próximo video. Un saludito y hasta pronto.